¡Suscríbete al canal! ¡Que los cumplan felices! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Que los cumplan felices! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Que los cumplan felices! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que los cazadores malos quieran matar a Chita! Venía Tarzán corriendo del brazo de su monita Y dos cazadores malos querían matar a Chita Le pusieron una bomba donde la mona jugaba Pero Chita se salvó pues Tarzán así le gritaba Cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita Cuidado la bomba Chita Cuidado la bomba Chita Cuidado con la bomba Chita Cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita Cuidado la bomba Chita Cuidado la bomba Chita Cuidado con la bomba Chita Le pusieron otra bomba, mientras se dormía Chita Tarzán que se daba cuenta, quiso apagar la mechita Y un salto cayó sentado, por poco no se mató Tarzán se quemó los huesos, porque la bomba explotó Cuidado, cuidado, cuidado la bombachita Cuidado la bombachita, cuidado la bombachita Cuidado con la bombachita Cuidado, cuidado, cuidado la bombachita Cuidado la bombachita, cuidado la bombachita Cuidado con la bombachita Hasta el viejo hospital de los muñecos Llegó el pobre pinocho malherido Fue el espantapájaro bandido Los aprendió a su miel y lo atacó Llegó con su nariz hecha a pedazos Una pierna en tres partes astillada Una lesión interna y delicada El médico de guardia lo atendió A un viejo cirujano llamaron con la escena Y con su vieja ciencia con todo lo redondón Pero dijo a los otros muñecos internados Todo esto será en mano, le falta el corazón El caso es que pinocho estaba grave Y si de su desmayo no volvía El viejo cirujano no sabía A quien perdiste cada corazón Y entonces llegó el hada proceptora Y viendo que pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y pinocho sonriendo despertó Y pinocho sonriendo despertó Pinocho, Pinocho ¡Ay, pobre Pinocho! Entonces llegó el hada proceptora Y viendo que pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y pinocho sonriendo despertó Y pinocho sonriendo despertó Y pinocho sonriendo despertó Piñata ¡Qué ropa es la piñata! ¡No! ¡Qué la ropa Felipe! ¡No! ¡Qué la ropa Isaito! ¡No! ¡Qué la ropa Julito! ¡No! ¡Qué la ropa Isaito! ¡Sí! Le da, le da, dole la piñata Le da, doce la piñata Le da, dole la piñata Le da, doce la piñata ¡Yo! ¡Qué la ropa Felipe! ¡No! ¡Qué la ropa Isaito! ¡No! ¡Qué la ropa Luisito! ¡No! ¡Qué la ropa Julito! ¡No! ¡Qué la ropa Aimito! ¡Sí! Mamita 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 Mamitaah Métame los ojos Que yo quiero ser y que ropa la piñata ¡Ya! 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 Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido ¿Quién es bogata y el tan frío? Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robaré su dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la lo que soy muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y solo eres prestada a la mujer que amas porque sigues siendo mía Mía, 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 mía Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la lo que soy muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y solo eres prestada a la mujer que amas porque sigues siendo mía Hoy te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Y tú eres mía, mía, mía bendita Y tú eres mía No te hagas la lo que soy muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada a la mujer que amas porque sigues siendo mía Música Ay, dile que ya sanó mi corazón Que no me duele más su amor Que ya no lloró más por ella Ay, dile que yo aprendí bien la lección Que no me entregó otra ilusión Si es para sufrir de esta manera Que ya no piensa en regresar Aunque no le guardo rencor Que ya pasó todo el dolor Que solo el tiempo le dirá Si alguien la quiso más que yo Que me hizo fuerte con su adiós Y le deseo lo mejor Ay, ya no me duele más Ya te logré olvidar Y aunque te quise tanto tu recuerdo Me hace mal Y ya no me duele más Ya te logré olvidar Hay que morir de penas Y la vida es igual Ay, 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 ay Pero qué cosa tan sabrosa Y ahora me voy a mi vida Que ella no piensa en regresar Aunque no le guardo rencor Que ya pasó todo el dolor Que solo el tiempo le dirá Si alguien la quiso más que yo Que me hizo fuerte con su adiós Y le deseo lo mejor Ay, ya no me duele más Ya te logro olvidar Y aunque te quise tanto Tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más Ya te logro olvidar Pa' qué morir de pena Si la vida sigue igual Ay, oh Ay, oh Sigue tu camino sin mi amor Que todo cambiara a partir de hoy Ay, ya no me duele más Ya no me duele más Ya te logro olvidar Pa' qué morir de pena Si la vida sigue igual No me duele más No me duele más No me duele más Yo no me duele más